Apenas cinco meses de esta imagen, la ofensiva israelí sobre Gaza. Ya no caen bombas, pero pocas veces la paz se vio tan lejana. Gaza lucha por recuperarse. La vida no es más fácil en Cisjordania, territorio ocupado. Las facciones palestinas no se han reconciliado e Israel ha dado un giro hacia la derecha. El gobierno de Benjamín Netanyahu no apoya la creación de un Estado palestino. Un cambio de política es lo que se espera que anuncie el presidente Barack Obama en un esperado discurso el 4 de junio en el Cairo. De momento mantiene reuniones con los principales líderes de la región. El rey de Jordania ha adelantado que la iniciativa de paz de Obama será ambiciosa. Al menos tres iniciativas de paz han fracasado en los últimos diez años. Las ideas siguen ahí. Ahora se espera voluntad política y firmeza. Presionar a Israel, algo que Estados Unidos nunca ha hecho, integrar a Hamas en las discusiones y neutralizar la influencia negativa de Irán. ¡Va a Irán! ¡Va a Irán!